Luz García 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 No está aceptando No está aceptando que fue por alcohol Ella está aceptando Que fue por exceso de velocidad No, 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 no es que, disculpa, no es que está Aceptando, pudiera estar omitiendo Una de las razones. Bueno, ella dice Que esa fue la razón. Pero Ella dice. Si nosotros podemos especular Y esto que tú dices, que estaba en un restaurante Pudo haber bebido tres. Yo dudo que beba para empezar Yo dudo mucho que haya tomado También hay algunos platos que llevan alcohol Hay algunos platos que llevan alcohol Ella pudo haber comido algo que lo tuviera. No sé Pero el chiste que yo, yo sé que ella no bebe Pero si ella solamente en el video está diciendo Que fue por exceso de velocidad Si está omitiendo eso o está solamente Tratando de engañar a la gente Para que ella no quede mal como una borracha Finalmente, después Del 2 de agosto que va a ir A la corte En la Florida Va a salir la verdad Todo mundo va a saber que si fue O por exceso de velocidad o Fue porque estaba bajado los efectos del alcohol Así que si ella ahora mismo Con este video que acabamos de ver Está mintiendo Pues le va a ir peor Le va a ir peor porque sabe Ella perfectamente bien Que las autoridades norteamericanas No van a ocultar la información Y tampoco van a mentir Porque, dime, ¿quién conoce a Luis García en Miami? Yo creo que cuando lo paró la policía No sabía ni quién era Y de todos modos Las autoridades en el estado Bueno, en Estados Unidos No importa que tú seas Robert De Niro No importa que tú seas un senador Ellos actúan de la misma forma ¿Cuántas veces no han visto actores de Hollywood Que la policía los agarra borrachos? Y van presos Ahí no importa eso Pero lo que sí quiero decir es que Paris Hilton Con toda la influencia que representa a su familia Fue a la cárcel Fue a la cárcel por eso Por eso Entonces, si Luis García en este video Que acaba de salir aclarando eso Está mintiendo Pues le va a ir peor Porque va a perder mucha credibilidad Ante todos sus seguidores Y va a quedar como eso Como una mentirosa y borracha Bueno Si es que es No es por defenderla Pero si es solamente lo del exceso de velocidad Si bien es una imprudencia Bueno, es razonable Que su instinto materno La sacara de control Al informarse De que su hijo tenía un accidente Claro, claro Ahora, hay otra cosa Que también resulta importante ¿Se sabe del estado del niño de ella? Sí Ella en el video muestra a Miguel Ángel Dice que está muy bien Afortunadamente Que tiene un chequeo con su médico En esta semana Pero el niño está bien Afortunadamente Bien, porque más allá De lo que pueda significar Una multa O la voz social O si era porque estaba ebrio O lo que sea Yo creo que lo más importante Es que todos sepamos ¿Verdad? Que el niño está bien Y ahora sí ¿Verdad? Después podemos especular Claro, por supuesto Ahora, lo que hay que analizar aquí también Es Los titulares de los periódicos Oficiales Nacionales Por ejemplo El nuevo diario En su titular Dice Luz García es detenida en Miami Por conducir Supuestamente bajo los efectos del alcohol Supuestamente ¿Quién le dio esa información A esos periodistas? De esto no O sea Fue lunes Nuevo diario Y fue lunes en la noche Y mira, ya estamos en viernes Es decir Que el lunes en la noche Hasta aquí El periodista Tuvo mucho tiempo Para investigar Y hacer su Su titular Ya Con una garantía De certeza Está raro, Fernando No, pareciera Que la noticia Justamente salió Hoy en la mañana ¿Por qué? Porque Luz García No ha dado Entrevistas a nadie O sea El hecho ocurrió El lunes En la noche O sea Hace cuatro días Suficiente tiempo Como para que la noticia Se aliera Y para que Los periodistas Que cubren esa fuente De los diarios Ya hubieran podido Entrevistar a Luz García Y oye ¿Qué pasó? Nos acabamos de enterar El lunes Que fuiste detenida Inmediatamente Ya ahorita La están buscando Yo estoy seguro Ahora, ahora Viernes Casi son las cinco y pico De la tarde Que estamos grabando esto Ya Esos periodistas Tuvieron que haberla buscado Y bombardeados su celular Pero ella se adelantó Y sacó un video Para aclarar la situación Porque sabe bien Que la noticia Está fluyendo ahora Y se está haciendo viral Ahora Ahora Viernes A las cinco y media De la tarde Luz García Entonces va a dejar Muy mal parada La prensa local Y no solamente La prensa Sino también algunas páginas De internet No sería la primera vez Que tienen cierta credibilidad Como por ejemplo Remolacha.net Que también dice en su titular Arrestan Arrestan en Miami A Luz García Por manejar Presultamente Bajo el efecto del alcohol Parece que es un copy-paste De todos los titulares Sí, siempre son así Sí, a veces A veces Todos los medios Copian de alguien Que tuiteó O que publicó en Instagram Y no tiene más Que la versión De un random Que escribió lo que quiso Pero que A mí me da risa eso Porque ni siquiera Lo cambian No lo redactan De otra forma Es como tú dices Ha pasado varias veces Yo lo he visto Yo lo he visto Que es igualito Todo el titular Es igualitito Con la misma coma Y si tiene una falta De ortografía O si tiene comillas Es copiar y pegar No tiene ni siquiera La capacidad De redactar Un nuevo titular Un nuevo titular Es increíble El Caribe también Estamos hablando De palabras mayores El Caribe también Es un poco más conservador En su titular Y dice Arrestan a Luz García En Miami En el titular No dice por qué Pero sí En el desarrollo del lead Dice Que la arrestan Precisamente por conducir Bajo los efectos del alcohol Y esa es la noticia Pero como les digo Ya Luz García Hice un video aclarando Que no fue por eso Me están entendiendo ¿No? No, yo lo estoy entendiendo Pero es parte Del amarillismo de la prensa Y nosotros lo sabemos Maracayo El amarillismo Y el sensacionalismo De la prensa dominicana Está así Mira, burbujeante O sea Una noticia De quien sea Sobre todo Ahora de los urbanos De todos esos Artistas mediáticos De cualquier escándalo De que agarrarse Inmediatamente Lo magnifican Y como decimos Ni siquiera Esos periodistas De las otras fuentes Hacen una labor Investigativa Solamente copian Y pegan Ni siquiera redactan Ellos su propio Titular A veces sin saber Quién inició el rumor Se vuelve Se vuelve viral Porque cuando tú Entras a las redes sociales Y ves Que los siete u ocho Diarios principales De la república Dominicana Están titulando De la misma manera Esa noticia Pues obviamente Nadie se ha tomado La molestia De investigar Empiezan a replicar Y a replicar Y eso Lleva a ser Una noticia viral Eso yo lo considero Un abuso Del supuesto Del supuestamente Porque se excusan En el supuestamente Para decir cualquier cosa Yo lo considero Una mediocridad Una mediocridad De esos supuestos periodistas Porque muchos de esos No saben ni escribir No saben ni redactar Solamente insisto Copian y pegan Copian y pegan Para sacar la noticia Porque si lo sacó El diario libre Tú no te puedes quedar Atrás El listín Y el listín No se puede quedar Atrás Del hoy Etcétera O del otro Es una velocidad Con la que las redes sociales Manejan Y replican Las informaciones Que yo dudo mucho Que un periodista O quien maneja Esa red social De ese periódico Haya hecho O haga una labor Investigativa Verídica Para poder afirmar Una noticia Muy bien Lo dudas Pero yo sigo Yo sigo con mi Yo sigo con mi duda Aquí en las dos partes Porque El periódico El Caribe Y supongo que Los otros periódicos También publicaron El informe Del sheriff Y el informe Del sheriff Dice que El arresto fue El informe Del sheriff Si Claro Te hacen un informe El policía que te arresta Da un informe Y el informe Que está en los periódicos Disculpa El informe que está En los periódicos Dice que fue El motivo fue La arrestaron Porque estaba bajo Los efectos del alcohol Entonces no hay nada más Que especular Si eso dice El informe del sheriff Solamente tenemos Está citado O sea Me refiero a que Está entre comillas Porque ahora Sí pero Es el informe La ficha Vamos La ficha Pero es el informe original Donde dice que fue arrestado Por eso Porque no lo he visto No lo he visto Méralo ahí O sea Eso Donde está la foto De ella y todo Y no dice nada De exceso de velocidad Dice Dice O sea Si Influenza O drogas O sea Tendrían que hacerle O O drogas Quiere decir que Tienen que esperar Hacerle un análisis Para confirmar Cuál fue de las dos Pero Eso fue el lunes Las autoridades O la policía No espera cuatro días Para hacerte ese estudio Yo lo que te voy a decir Porque ya si el lunes De todo modo Eso se presenta Fernando Eso de todo modo Se presenta en la corte Habrá que esperar A la corte Por supuesto Si lo hacen Antes de soltarla Ahora Ella tiene el derecho De presentar su versión Que tampoco podemos tomar Absolutamente como cierta Pero esa es su versión Ahora El informe Es la versión De la policía A menos que los periódicos No lo hayan falsificado Bueno Y si sería el colmo Una cosa es Ese eco de un rumor Y otro es falsificar Un documento policial Ya Pero aquí lo que digo yo Si eso pasa Cerremos los medios De comunicación Mira Lo que pasa es Señores Como yo lo veo Es que Las figuras públicas O sea Como que se presionan mucho Señora Por ejemplo Si usted está en un sitio Compartiendo con unos amigos ¿Verdad? Y se está tomando unos tragos Y una comida ¿Qué tiene de malo eso? Eso no tiene nada de malo Llega una llamada Que le anuncia Una vez Algo que puede ser Una desgracia De su madre Preocupada por su hijo Enloquece Enloquece Lógicamente Cualquier ser humano La detiene Por exceso de dobleza Pasa esto Es normal Es una madre Preocupada Que salió sin pensar Cometida por una madre Que no se detuvo A medir Más allá Que lo que pudiera hacer De su hijo Concluye Lo que pasa es que Tú suenas como que Me la quieres crucificar No, no Concluyo el comentario No, no Disculpa Concluyo el comentario Que yo estaba haciendo No, es defendiendo A ella Estoy defendiendo A ella que estoy Pues ya Concluye Fernando Dale No, aquí Aquí me parece Que hay dos cosas Muy interesantes Y que durante el desarrollo De la información Es bueno Es bueno que se aclare El primero es Que Luz García Salió Insisto Hace unos momentos A decir Que no fue Por el alcohol Sino por exceso de velocidad Esa afirmación Esa afirmación La puede conllevar A una mentira Mentir Ante una situación así Te deja mucho más Mal parada Que si tú aceptas Sí señores Yo estaba cenando Y me tomé Dos copas de vino Como dice Maracayo No tiene nada de malo Todo mundo lo hace Todo mundo lo hace Aquí El grave error de ella Es decir Que solo fue Por exceso de velocidad Y que va a salir Al final la verdad Y la otra es Este amarillismo Y esta rapidez Con que las Con que los periódicos Se manejan En las redes sociales Sin Verdaderamente Ratificar la información Sin hacer la investigación Sin hacer un titular Diferente Todo es lo mismo Copiar y pegar Copiar y pegar Y eso hace Que la prensa Para mí En la República Dominicana Sea nada creíble Sea muy subjetiva Y creo que la razón O el objetivo principal De la prensa Es informar con la verdad Ser eso Ser verídico Ser objetivo Y confirmar Toda esa información Para que no desinformen A la población Así que Bueno nos vemos Esto es La quinta pata Con ustedes Estuvo Maracayo Bueno José Maracayo Delio Medina Oye por cierto No eres nada De No A mí se me olvidó Preguntar Y Fernando González Como diría Edwin Cruz Denle like Dislike Hagan lo que ustedes quieran Y todo eso Dijo Maracayo Dijo Maracayo Dijo Maracayo